La gente no debemos estar tocando las cosas públicas, entonces esto es para que sirva para las escuelas, los negocios, y pues la cosa es que sea práctico y se usa con el pie, puede servir para shampoo, puede servir para gel antibacterial, y está programado para diferente tamaño, puede ajustarse acá, se puede graduar. Ingenio Campechano, las ganas de salir adelante y un poco de videos en internet, fueron la combinación perfecta para que don Armando de Oficio Herrero, elabore el ya famoso dispensador de shampoo o gel antibacterial, una herramienta fácil y segura para no tocar estos frascos que podrían transmitir COVID, más ahora con lugares que paulatinamente irán abriendo con la nueva normalidad. Lo copié igual del internet, nada más que lo tengo modificado a otra forma para que se puedan graduar a diferentes medidas. Estamos dando 900 pesos, 900 pesos y requieren en un negocio que son en varias entradas, es un negocio grande y requieren 3, 4, les podemos hacer igual un descuento más. Este dispensador tiene ya más de un mes que se elabora en la ciudad y usted puede adquirir el suyo para el hogar o negocio. Estamos para servirles, nuestro número de teléfono es el 981 10 409 53 y también se lo podemos llevar a su domicilio sin ningún costo. Con imágenes de Ángel López, Erika Null, Telemar Noticias.